Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, súper chévere, súper cool, súper nice. Me encuentro actualmente dentro de una competencia de comparsas. Esta es la etapa final de los Carnavales Ayacuchanos 2024 en Ayacucho. Les voy a mostrar todas las actividades. He visto cosas muy raras, cosas muy curiosas, cosas muy bonitas. También hay comparsas que sí valen la pena verlo, otras que no tanto. Vamos a ver qué pasa. ¡Empezamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Vamos, chay! ¡Vamos, chay! ¡Vamos! ¡Vamos, chay! ¡Vamos, chay! ¡Vamos, chay! ¡Vamos, chay! ¡Vamos! ¡Vamos, chay! ¡Vamos, chay! ¡Vamos, chay! ¡Vamos, chay! ¡Vamos, chay! Se tropa la siguiente comparsa, siento afortunadamente a los Diamantes de Italia. ¡Gracias! ¡Gracias! Nueva generación, Los Condoritos de Pijacupo ¡Ay, cari, más inquieta, caramba! ¡Ah! ¡Cari, mira yo, tía! ¡Ahí está, me busqué para cinco! ¡Ja, ja, ja, ja! Silencio, huacopis, semana y huachahuaca 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 ¡Me voy a chulispa! ¡Aquí pa, gudur, pasen! ¡Me voy a chulispa! ¡Wa, shush, shush, shush! ¡Jari, papá, talón, te llequieron! ¡Gracias! 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 ¡Iban a pasar con Jari! ¡Gracias! 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 Ai mira Jari, che pa si que era tanki Uanta Antoña y Maio pasará Kachindahue Uanta Antoña y Maio pasará Kachindahue Esta Dios ya y Papa suya de Huachka Esta Dios ya y Pa... Un momento, alguien dijo que quiere ser famosa, pues hagámoslo famosa y espero que no se moleste Bueno, hagámoslo famosa, espero que lo logre y espero que no se moleste Gracias por ver el video 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 Y gracias Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!